He decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Voy a acordar con esta historia De vernos a la escondidas Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que ya no puede pararme de amar Fue este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha